¡Adiós! Nueva camarón Sonido de luces, Alfa Music Y señaló Siempre quieres quererme, amarme y llorar Te veo en otros brazos, ay qué dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más llorar 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 María, ay, ya no me hagas más llorar Ay, ay, ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más llorar Buscaré un lugar en la tierra Para seportar mis ilusiones No soporto como soy viviendo Y lloramos en esa vida El amor que borré para ti Con traición el sur lo mataste Estudando por esos lugares Recorriendo cantinas y bares Y tu mano viene lo maligno Que se ha destrozado mi vida Y tu mano viene lo maligno Que se ha destrozado mi vida Mi amor Por ti estoy sufriendo Corazón cerrando En mi producciones Para rinconadas, inocentes Se me echaría el figurón Clavelito, clavelito, me te guíe Por un camino más y seis, ya no me hace ver Clavelito, clavelito, me te guíe Por un camino más y seis, ya no me hace ver Déjame ir, ya me he devolver De la puerta de tu casa, ya no me hace ver Déjame ir, ya me he devolver De la puerta de tu casa, ya no me hace ver Con sentimiento a esa melodía El máster El canoa Siempre volviendo a ese bobo que me hace llorar Ese bobo querida De la búlcaru Déjame ir, ya me he devolver De la puerta de tu casa, ya no me hace ver Déjame ir, ya me he devolver De la puerta de tu casa, ya no me hace ver Ni me he devolver Y le tome Que venga ir, ya no me hace ver Ya no Vamos simplemente Rezo Y se prepare porque we get his hermanos musicales de ahi ¡Suscríbete al canal!